Capítulo 44 Jeremías profetiza que los judíos que moran en Egipto, salvo a un pequeño remanente, serán destruidos porque adoran dioses falsos. La palabra que vino a Jeremías acerca de todos los judíos que moraban en la tierra de Egipto, que vivían en Midol, y en Tarnés, y en Memphis, y en la tierra de Patró, diciendo Así ha dicho Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel Vosotros habéis visto todo el mal que traje sobre Jerusalén, y sobre todas las ciudades de Judá, y aquí, que ellas están el día de hoy asoladas, y no hay quien more en ellas, a causa de la maldad que ellos cometieron, para hacerme enojar, yendo a quemar incienso, sirviendo a dioses aquenos, que ellos no habían conocido, ni ellos, ni vosotros, ni vuestros padres Y envía a vosotros, a todos mis siervos los profetas, madrugando y enviándolos para deciros, no hagáis ahora esta cosa abominable que yo aborrezco Pero no escucharon, ni inclinaron su oído, para volverse de su maldad, para dejar de quemar incienso a dioses ajenos Se derramó por tanto mi ira, y mi furor, y se encendió en las ciudades de Judá, y en las calles de Jerusalén, y quedaron en ruinas y en desolación como lo están hoy Ahora pues, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, el Dios de Israel ¿Por qué hacéis un mal tan grande contra vuestras almas, para ser talados el hombre y la mujer, el muchacho y el niño de pecho, de medio de Judá, sin que os quede remanente alguno? ¿Haciéndome enojar con las sobras de vuestras manos, ofreciendo incienso a dioses ajenos en la tierra de Egipto, a donde habéis entrado para peregrinar? ¿De suerte que os desarraigaréis, y seáis objeto de maldición, y de oprobio a todas las naciones de la tierra? ¿Os habéis olvidado de las maldades de vuestros padres, y de las maldades de los reyes de Judá, y de las maldades de sus esposas, y de vuestras propias maldades, y de las maldades de vuestras esposas que hicieron en la tierra de Judá, y en las calles de Jerusalén? No se han humillado hasta el día de hoy, ni han tenido temor, ni han caminado en mi ley, ni en mis estatutos, los cuales puse delante de vosotros, y delante de vuestros padres. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, he aquí que yo pongo mi rostro contra vosotros, para mal, y para desarraigar a todo Judá. Y tomaré a los de remanente de Judá, que fijaron sus rostros para entrar en la tierra de Egipto, a fin de peregrinar allí, y serán todos consumidos, y caerán en la tierra de Egipto. Serán consumidos por la espada y por el hambre, por la espada y por el hambre morirán, desde el menor hasta el mayor, y serán motivo de secración, y de espanto, y de maldición, y de oprobio. Pues castigaré a los que moran en la tierra de Egipto, como castigué a Jerusalén con espada, con hambre y con pestilencia. Y de resto de los de Judá, que entraron en la tierra de Egipto para peregrinar allá, no habrá quien escape, ni quien quede vivo para volver a la tierra de Judá, a la cual suspiran ellos, por volver para habitar allí, porque no volverán sino sólo los que escapen. Entonces, todos los que sabían que sus esposas habían quemado incienso a dioses ajenos, y todas las mujeres que estaban presentes, una gran concurrencia, y todo el pueblo que habitaba en la tierra de Egipto, en Patros, respondieron a Jeremía diciendo, La palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no la escucharemos de ti, sino que ciertamente pondremos por obra, toda palabra que ha salido de nuestra propia boca, para quemar incienso a la reina del cielo, y derramar elevaciones, como hemos hecho nosotros, nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros jefes en las ciudades de Judá, y en las calles de Jerusalén, pues fuimos saciados de pan, y estuvimos bien, y no vimos mal alguno. Pero desde que dejamos de quemar incienso a la reina del cielo, y de derramar elevaciones, nos falta de todo, y por la espada y por el hambre somos consumidos, y cuando quemamos incienso a la reina del cielo, y le derramamos elevaciones, ¿acaso le hicimos a nosotras tortas para tributarle culto, y le derramamos elevaciones sin el consentimiento de nuestros maridos? Y habló Jeremías a todo el pueblo, a los hombres y a las mujeres, y a todo el pueblo que le había respondido esto, diciendo, ¿No se ha acordado Jehová, y no ha venido a su memoria al incienso que quemasteis en las ciudades de Judá, y en las calles de Jerusalén, vosotros y vuestros padres, vuestros reyes y vuestros jefes, y el pueblo de la tierra? Y no pudo soportarlo más Jehová, a causa de la maldad de vuestras obras, a causa de las abominaciones que habías hecho, Por tanto, vuestra tierra está en desolación, y en espanto, y en maldición, hasta quedar sin morador, como lo está hoy. ¿Por qué quemasteis incienso, y pecasteis contra Jehová, y no vos desiste la voz de Jehová, ni anduvisteis en su ley, ni en sus estatutos, ni en sus testimonios? Por tanto, ha venido sobre vosotros este mal, como hasta hoy. Y dijo Jeremías a todo el pueblo, y a todas las mujeres, Oí la palabra de Jehová, todos los de Judá que estáis en la tierra de Egipto. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, diciendo, Vosotros y vuestras esposas hablasteis con vuestras bocas, y con vuestras manos lo realizasteis, diciendo, Ciertamente cumpliremos nuestros votos, quisimos de ofrecer incienso a la reina del cielo, y de derramarle libaciones. En verdad, confirmáis vuestros votos, y ponéis vuestros votos por obra. Por tanto, oí la palabra de Jehová, todos los de Judá, que habitáis en la tierra de Egipto. He aquí, he jurado por mi gran nombre, dice Jehová, que mi nombre no será más invocado en toda la tierra de Egipto, por boca de ningún hombre de Judá, diciendo, Vive Jehová el Señor. He aquí, que yo vigilo sobre ellos para mal y no para bien, y todos los hombres de Judá, que están en la tierra de Egipto, serán consumidos por la espada y por el hambre, hasta que perezcan del todo. Y los que escapen de la espada, volverán de la tierra de Egipto, a la tierra de Judá, pocos hombres en número, y todo remanente de Judá, que ha entrado en la tierra de Egipto a morar allí, sabrá de quién es la palabra que ha de permanecer, si la mía o la suya. Y esto tendréis por señal, dice Jehová, de que en este lugar os castigaré, para que sepáis que ciertamente permanecerán mis palabras para mal sobre vosotros. Así ha dicho Jehová, he aquí que yo entrego Faraón Jofra, rey de Egipto, en mano de sus enemigos, y en mano de los que buscan su vida, como entregué a Sedequías, rey de Judá, en mano de Novoconosor, rey de Babilonia, su enemigo, que buscaba su vida. ¡Gracias!